Hoy complacido con la visita a la unidad de víctimas en cabeza del director Enrique Ardila, director de reparaciones colectivas, donde hacemos entrega de 132 cartas cheques para todas nuestras comunidades de Roberto Payán, Magui Payán y Barbacoas con un monto superior a los 1.300 millones de pesos, hechos reales que le permitan la reivindicación de derecho a muchas personas que han esperado este gran apoyo del gobierno nacional. Nos encontramos esta mañana en el municipio de Barbacoas en compañía del director territorial Nariño haciendo una jornada de entrega de cartas de indemnización, 136 giros por más de 1.300 millones de pesos entregados aquí en Barbacoas, también en Roberto Payán y en Magui Payán, en compañía también del alcalde del municipio. Estas víctimas del conflicto recibirán hoy su carta de indemnización e igualmente recibieron la orientación sobre la adecuada inversión de estos recursos. Una vez más, Comunidad para las Víctimas, estamos unidos por la paz cumpliéndole a las víctimas.